Bienvenidos a una nueva emisión de Potencia Informativa, les habla Enni Ángel, activa la conciencia con energía y eficiencia. Usuarios solventes, servicio eficiente. A continuación, las noticias más importantes del sector eléctrico y de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Titulares, establecen planes de acción para fortalecer los servicios de agua y electricidad en el país. Avanza Plan de Recuperación de Pasivos Ambientales en el Lago de Maracaibo. Y de inmediato, en detalle, lo más reciente del sector eléctrico. El equipo de Corpolet y el equipo de Minagua deben crear un binomio indisoluble, indispensable para tener la confiabilidad de los sistemas de bombeo, la confiabilidad de los sistemas eléctricos dentro de la hidrológica. Durante el encuentro, en el que participaron las autoridades de Corpoelec y las hidrológicas, se anunció la rehabilitación de pozos profundos, distribución de agua por cisternas, supervisión para evitar tomas ilegales e incrementar el monitoreo de los embalses, entre otros. Los integrantes de la Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo inspeccionaron los avances del Plan de Recuperación de Pasivos Ambientales. El trabajo consiste en retirar 40 embarcaciones antes que finalice el año. También revisaron los avances en la embarcación templario. Asimismo, dieron inicio al programa Ruta por el Lago para atender a las comunidades ribereñas. Finalmente, verificaron los adelantos en la construcción del Parque Monumental Ana María Campos, ubicado en el occidente de Maracaibo. Además de iniciar los trabajos de rehabilitación integral a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Más de 2.000 hijos e hijas de los trabajadores del sector eléctrico participaron en el plan vacacional Campamento Aventureros Enérgicos 2023, durante cuatro semanas donde disfrutaron de música, juegos, competencias y mucha diversión. Y hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que puedes ampliar estas y otras noticias a través de nuestras redes sociales.